Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila del todo, nunca pierde su trote Y gózame rodilla Yo la chona se mueve Y la chona isle, ya no sé qué hacer con ella Mamá el mechón, prendeme el mechón Mamá el mechón, prendeme el mechón Mamá el mechón, prendeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Asunción Préndeme, prendeme el mechón, que me voy para Nueva York Préndeme el mechón, prendeme el mechón Préndeme el mechón, prendeme el mechón Préndeme el mechón, prendeme el mechón No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mi chulería Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Morena, ¿cómo está tu cuco? Estamos en Cuculandia Que lindo es tu cuco, tan bello tu cuco Redondito y suavecito Que lindo es tu cuco, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate no seas malita, yo quiero una tocaíta Que lindo es tu cuco, bonito tu cuco Redondito y suavecito, responsable está tu cuco No te metas con mi cuco, porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cuco Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás Tengo una toca vieja, le dan la carola Pero cuando va al baile, las cosas suben solas Como no había güeritas, flaquitas de tacones Que sudo una gordita y pegamos de raspones Y run, y run, y run, y run, 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 run Se rejan mis truquitas, bueno, maquíos, bueno, a ver una nalguita Y run, run, y run, no se rejan mis truquitas Tiramos rita pasando la garita Y yo doy, hey, esa sensación Hey, ¿qué tal es la hormigadona? ¿Qué van a hacer o qué? Hoy en mi toca vieja está vistiendo una corona Si ustedes ven unión, que yo veo una mamalón Como la ven ahumando, me arrumban los ojetes Pero si los calamos, no les hablo a boquete Y run, y run, y run, y run, 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 run No se rejan mis truquitas, bueno, maquíos, bueno, a ver una nalguita Y run, 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 no se rejan mis truquitas Tiramos rita pasando la garita ¡Ve a ver una nalguita! Viste todo el mundo, viste a todo el patio Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paro, me lo paro El taxi, me lo paro El taxi, me lo paro Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi Ella está por una incidencia, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi No me importa si es que sea, no la quiero vinte a nombre, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en laomina ¡Suscríbete al canal! 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 No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega en ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Todo, 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 todo Eso sí No me digas que no No me digas que no Nadie me va a proteger Vuelo mi cuerpo entre mis nieblas Doña Marta me viene a ver Por las noches me platican De la magia de la soledad Me confiela la soledad Creo que me quiere tomar Haz una limpia por favor, amor Escúchame de todo mal carnal Lleva mi ramo por favor, amor Antes que yo dejé de aquí Perdí mi ojo de venado Te oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar Tú en una casa mereces estar Fue imposible Sacar tus recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda Me dio la espalda Me intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Si me siento en la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Lo que voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Cómo Qué es el dinero Primero Cuenta